Buen día nuevamente. Un saludo de parte del Instituto de Cultura puertorriqueña. Hoy estaremos realizando el seminario sobre entrega de informes de las fases arqueológicas según el reglamento 8932 a cargo de la doctora Nancy Santiago Capetillo. Sin más, saludos Nancy. Podemos comenzar. Buenos días. Buenos días a todos los compañeros que se nos están uniendo. Les damos la bienvenida a este primer taller sobre el reglamento para la erradicación y evaluación arqueológica de proyectos de construcción y desarrollo, conocido como el reglamento número 8932. Antes de comenzar, quiero dar un saludo de bienvenida de parte del director ejecutivo, el profesor Carlos, Carlos se me olvidó de María. ¿Cómo es posible? Carlos Ruiz Cortés. ¿Cómo se puede haber olvidado? Carlos Ruiz Cortés, que es el director ejecutivo y, claro, el presidente del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. El Instituto de Cultura puertorriqueño está tratando por todos los medios de llevar más información al pueblo sobre nuestros procesos y nuestra forma de funcionar. Y este es el primero, particularmente para los arqueólogos. Eventualmente lo verán todas las personas que acudan al canal del Instituto de Cultura puertorriqueño, donde se mantendrá el video de este programa, de este taller. Para comenzar, el propósito es proveer a los profesionales de la arqueología los conocimientos para entregar informes que cumplan con todas sus partes, con los requisitos para la erradicación de los estudios de arqueología por contrato. Fases 1A, 1B, 2 y 3. La situación está en que nosotros tenemos que evaluar para dar la autorización o decir que no cumple, porque es nuestra función. Nuestra función no es corregir los informes para que los arqueólogos corrijan sus errores y los vuelvan a traer, porque ese proceso ha pasado hasta en cuatro ocasiones con un mismo arqueólogo. Y eso nos atrasa la evaluación de los otros trabajos que tenemos en fila para poderlos evaluar. ¿Cuál es el proceso que tenemos? Pues miren, ustedes entregan los informes, esos informes, se verifica si cumple con el reglamento. Y si cumple con el reglamento, pues no hay problema, porque pasan entonces al proceso de evaluación y en el proceso de evaluación se determina si se autoriza o no cumple ese informe. Pero ¿qué pasa en los momentos en que no cumple? Pues se lo informamos a sí mismo y se le devuelve al proponente para que lo puedan entregar como para poder autorizar a ese proyecto. El propósito del reglamento es garantizar la más adecuada protección y estudio del patrimonio arqueológico terrestre de Puerto Rico. Y queremos, y también establece criterios mínimos que van a regir las investigaciones arqueológicas que están sujetas a la reglamentación. También establece el procedimiento para la obtención de recomendaciones del Instituto de Cultura puertorriqueña para proyectos de construcción y otros desarrollos públicos y privados que puedan afectar los recursos arqueológicos terrestres. Todo el reglamento está contenido en este índice, dice exactamente todo lo que contiene el reglamento. Por cierto, anoche se le envió a todos los que tenemos el correo, el reglamento con todos sus anejos. El procedimiento de solicitud, reconsideración, intervenciones y querellas, lo primero que dice es que la solicitud de recomendación de arqueología y evaluación preliminar tiene que estar siguiendo los parámetros de la ley 161 de la Oficina de Gerencia y Permisos. Se asigna al Instituto de Cultura puertorriqueña los casos de construcción y desarrollo o de remoción de corteza terrestre para cumplir con todos los requerimientos de evaluación y recomendaciones mediante el sistema integrado de permisos. El programa nuestro, el programa de arqueología y etnohistoria, evaluará y se pronunciará sobre la solicitud en 30 días. Ahora mismo no podemos hacerlo en 30 días por el tapón que tenemos de estos informes, pero también porque tenemos que estar encima del informe para corregirlo. No podemos. Notificar a la OPE, la no objeción y la autorización para que puedan dar el permiso, requerir estudios arqueológicos para determinar si se objeta o no. Cuando se necesite estudio, hacer disponible el listado de profesionales calificados y copia de este reglamento. En su sección 2 dice que se evaluará el estudio arqueológico. Realizado el estudio solicitado y preparado el informe correspondiente, el proponente radica en el programa un original a color debidamente cuadernado y una copia digital en formato PDF con el anejo D y el pago de la cuota que corresponde. El informe se evalúa para poder emitir la decisión dentro de 30 días calendarios. El informe arqueológico que se presente deberá cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento. Y estoy citando verbatim lo que dice el reglamento. Evaluado el informe se puede aceptar y conceder el endoso o se puede requerir información adicional o aclaraciones necesarias para poder evaluar el informe de manera adecuada. Se podría requerir otros estudios arqueológicos. Se podrían exigir que se tomen medidas para proteger los recursos arqueológicos si se ha identificado algunos. El personal del programa o los miembros del consejo podrán visitar las áreas de estudio para evaluar, reconsiderar o revisar cualquier fase arqueológica de proyectos de construcción y desarrollo. Esto no es nada nuevo para ustedes, pero el repaso es bien importante porque hay cosas de estas que estoy mencionando que nos faltan en los informes. Todas las notificaciones, toda notificación de endoso que la ley 161 no las cambió a autorización al proyecto, solicitud de información adicional, clarificaciones, solicitud de estudios arqueológicos. Se hará mediante cartas enviadas al proponente por correo postal regular y se subirá copia de la carta al sistema integrado. El programa podrá enviar copia de dichas notificaciones y solicitudes al investigador principal, al programa de patrimonio histórico edificado del Instituto de Cultura puertorriqueña, a la Oficina Estatal de Conservación Histórica y a cualquier otra agencia, entidad o persona que estime necesaria. Si el proponente no está de acuerdo con la determinación del programa, podrá solicitar una reconsideración por escrito, la cual debe enviarse a través de un correo electrónico al director del programa. El programa va a evaluar el caso de nuevo y emitirá su determinación. Si el proponente no está conforme con la nueva determinación, podrá solicitar una reunión con el personal del programa para dialogar e intentar resolver cualquier diferencia de criterio con relación al proyecto y su evaluación. Y aquí tienen que tener en cuenta que en el programa estamos disponibles para cualquier consulta, para cualquier llamada que ustedes crean que deban hacer con relación a sus proyectos y a sus estudios. Importante, ayer, por ejemplo, nos llegó una reconsideración de un caso en un área urbana. Me piden que no le pida el estudio 1A, 1B. Sin embargo, al estudiar, hacer la fotografía aérea del área, toda el área está impactada menos ese terrenito que no se ha tocado. Y ese terrenito que no se ha tocado sería el que nos puede dar luz si hay hubo o no hubo yacimientos. Porque tenemos que tener en cuenta que si lo construyeron antes del 88, no tenemos evidencia de si hubo o no hubo. Por lo tanto, es meritorio hacer ese informe. La pasé dos veces, ¿verdad? Sí. La voy para atrás. Ok. De no llegar a un acuerdo, el proponente podrá pedir entonces la reconsideración al consejo y una vista para exponer su planteamiento. Si lo desea, podrá asistir acompañado por abogado y podrá presentar evidencia, documentos, testigos y argumentar por qué no está de acuerdo con la determinación del programa. La vista se pautará dentro de los 15 días laborales, siguiente que se reciba la petición de reconsideración y solicitud de la vista. Se notificará fecha, lugar y hora de la vista por correo certificado con acuse de recibo, por lo menos 10 días laborables antes de la fecha de la vista. Eso es una de las cosas que podría modificarse porque el sistema actual de notificación casi siempre es por correo electrónico y es mucho más rápido, pero no se lo determinará el consejo. El consejo tendrá 15 días laborables para decidir y notificar su determinación final luego de celebrar la vista o proceder a la reconsideración en caso de que el proponente no haya solicitado vista y solo presentara solicitud de reconsideración. Una vez el consejo emita una orden o determinación final, el proponente tendrá un término de 30 días laborables para erradicar un recurso de revisión ante el tribunal de primera instancia, conforme al procedimiento que se estipula en la sección 12 de la ley número 112 de 1988 enmendada. Copia del recurso de revisión presentado ante el tribunal deberá notificarse dentro del término antes expuesto al consejo y a todas las partes involucradas. El consejo permitirá que cualquier persona o entidad intervenga en el proceso de evaluación de un proyecto luego de presentarse una solicitud por escrito, firmada y fundamentada. El consejo evaluará la solicitud de determinación y emitirá una contestación por escrito a su determinación. De entender lo necesario, dará una fecha para vista ante el pleno del consejo para escuchar los planteamientos de la persona o entidad, a fin de tener la mayor cantidad de información de todas las partes involucradas antes de emitir su determinación. En términos de intervenciones, la vista deberá pautarse dentro del periodo de los 15 días laborables siguientes a que se reciba la solicitud de intervención. La notificación de la fecha, lugar y hora de la vista se efectuará por correo certificado con acuse de recibo por lo menos 10 días laborables con antelación a la fecha de la vista. El consejo tendrá 15 días laborables para decidir y notificar su determinación final luego de celebrada la vista en el proceso de querellas, con permiso. Cualquier empleado del instituto de cultura o cualquier persona natural o jurídica, entidad gubernamental, ya sea estatal o municipal, podrá querellarse ante el consejo por infracciones a la ley 112 de 1988 o a este reglamento. La querella deberá contener los hechos que a su entender constituyen infracciones a la ley o al reglamento citados. El consejo evaluará la querella presentada en una en la reunión ordinaria siguiente a su presentación. Si se ha recibido la querella 15 días laborables antes de la fecha de la reunión, de lo contrario la la evaluará en la reunión del próximo mes. Perdón, de tratarse de un asunto de urgencia. El presidente del consejo podrá convocar una reunión extraordinaria para evaluar la querella y tomar acción. El consejo podrá estimar la querella luego de discutirla sin necesidad de citar a las partes. Si determina que los hechos alegados no presentan una violación a la ley o a este reglamento. Y en términos de juez administrativo, si luego de que el consejo examine la querella se determina que puede existir una violación a la ley o a este reglamento, el presidente designará un juez administrativo para investigar la querella, recibir pruebas y llegar a conclusiones de derecho a las que han llegado las partes. El juez administrativo podrá citar una conferencia con antelación a la vista. La fecha, hora y lugar, naturaleza y propósito de la vista deberán ser notificadas por correo certificado con acuse de recibo por lo menos 15 días laborables antes de que ocurra. Las partes podrán asistir acompañadas de abogados. El querellado podrá solicitar por escrito que la vista sea privada de no comparecer. Un querellado habiendo sido debidamente citado, se podrá celebrar la vista en su ausencia. Las multas administrativas. De entenderse que hubo una violación a la ley 112 de 1988 o a este reglamento, se impondrá la multa administrativa que corresponda según lo estipulado en el reglamento sobre multas administrativas de este consejo, que es el número 7067. Ahora vamos a pasar a los procedimientos de estudios arqueológicos y el primero. Pero, perdonen, todavía continúo yo. Las investigaciones sujetas a este reglamento abarcan estudios de recursos arqueológicos terrestres que se describen a continuación como fases 1A, 1B, 2 y 3 y monitoreo. Estos se realizarán en el área bajo estudio y con el pago de las debidas cuotas por informe. Durante la mañana vamos a trabajar las fases 1A, 1B y durante la tarde las demás fases. Teniendo en cuenta que si nos queda un poquito de tiempo, podemos adelantar a comenzar una de las fases. Dejamos con ustedes al compañero arqueólogo Belfort Matías Maldonado, a quien corresponde presentarles los pasos para completar las fases 1A y 1B. Yo me voy a salir de la pantalla para que el compañero pueda montar su presentación. Buenos días. Buenos días. Me ha correspondido comenzar este taller, donde voy a trabajar con la parte del reglamento, que serían las fases 1A, 1B. Disculpen, tengo un pequeño problema técnico. Ahora sí. Buenos días a todos. Artículo 6, pase 1A, investigación documental y reconocimiento preliminar. ¿Ustedes están viendo el programa, la presentación de Belfort? No, no se está viendo. No se está viendo todavía. No. Arreglando la parte técnica. Ahora sí. Buenos días a todos otra vez. Artículo 6, fase 1A, investigación documental y reconocimiento preliminar. Sección 1, descripción general de la fase 1A. El uso de la historia de la fase 1A. La fase 1A comprenderá los siguientes aspectos fundamentales. El uso de la historia oran y entrevistas a vecinos del área de estudio, historiadores locales y otros individuos conocedores de la zona o de la historia del municipio. Una inspección preliminar. Una inspección preliminar de los terrenos del área de estudio. El investigador deberá localizar cualquier estructura o recurso arqueológico previamente identificado y establecer las posibilidades arqueológicas del terreno. Disculpen, tengo problemas técnicos. No está pasando. Regresamos. Punto número 5. Una descripción detallada del área de estudio de su uso en el pasado y de las condiciones actuales, impactos previos y aspectos medioambientales relevantes. Sección 1, descripción general de la fase 1A. Letra B. Se producirá un informe técnico que detalle los objetivos específicos, metodológicos y los resultados de la investigación documental y de reconocimiento de campo. Este informe será sometido al programa para la correspondiente evaluación y determinación. Sección 2. Objetivos de la fase 1A. La fase 1A tiene los siguientes objetivos. Identificar la presencia de recursos arqueológicos conocidos dentro de los límites o la periferia del área de estudio. Evaluar las posibilidades de que existan recursos arqueológicos no conocidos dentro del perímetro del área de estudio y áreas aledañas. Definir el impacto que causaría el proyecto sobre los recursos arqueológicos conocidos o potenciales que se encuentren en el área de estudio. Ofrecer recomendaciones debidamente respaldadas para llevar a cabo estudios arqueológicos subsiguientes cuando se consideren necesarios. Sección 6. Con el informe fase 1A. Para cumplir satisfactoriamente con los requisitos básicos de la fase 1A, el investigador principal deberá cumplir con los siguientes requisitos. Punto número 1. El informe deberá estar redactado preferiblemente en español, aunque se aceptarán también informes redactados en inglés. Punto número 2. El informe será entregado impreso en original a color, encuadernado con copia digital en formato PDF. En la primera página del informe, página de portada, deberá indicar lo siguiente. Nombre del proyecto, fase del estudio, barrio, pueblo, número de caso ante la oficina de gerencia de permisos, agencia o proponente que lo origina, nombre del investigador principal con dirección y compañía o entidad que representa, fecha en que lo somete, nombre del investigador principal y su firma. Si el informe es revisado o enmendado, deberá decirlo claramente e incluir la nueva fecha en la portada. El informe fase 1A y el 1B, cada uno por separado, deberán llevar su página de portada con la información especificada. Se entregarán encuadernados por separado. Punto número 4. Tener todas las páginas numeradas y un índice de contenido que indique la página de comienzo de cada asunto tratado, incluyendo bibliografía y apéndices. Punto número 5. Incluir una bibliografía actualizada de las referencias consultadas y citadas en el texto y apéndices con las fotografías y mapas requeridos. Presentamos un ejemplo de una tabla de contenido. Punto número 6. Descripción detallada de la localización y la naturaleza del proyecto de construcción, incluyendo un plano del U.S. Geological Survey por la localización exacta del proyecto, por la forma del terreno polígono y provista por las coordenadas Lambert del Sistema de Posicionamiento Global, mejor conocido como NAT-83. Aquí presentamos primero una descripción del proyecto, en este caso proyecto de la base naval en sabana seca, a la descripción del proyecto, las distintas parcelas, parcelas A, parcelas C. Y luego presentamos una imagen donde tenemos un cuadrángulo topográfico, en este caso el cuadrángulo topográfico, que incluye el área donde el arqueólogo, en este caso, señala en rojo los límites del proyecto y a la parte de abajo incluye las coordenadas NAT-83. Adicional nos indica que este es el cuadrángulo de Bayamón y que la escala original del cuadrángulo es 1 en 20.000. Punto número 7. Fotografía aérea reciente, delimitando la forma del predio. En este caso presentamos un proyecto en Arecibo, tenemos una donde presentamos una fotografía aérea reciente, el entrecortado en negro, sería el área del proyecto o el polígono del proyecto, a la parte inferior izquierda, es una foto provista por el proponente, se incluye la escala gráfica y adicional a eso tenemos el norte. Segunda imagen, esta sería una imagen aérea correspondiente al municipio de Aguadilla y en la línea entrecortada en rojo observamos el DXF o el polígono para el proyecto del trabajo de la antigua Escuela Superior de Aguadilla. Punto número 8. Análisis del proyecto propuesto y la forma en que puede impactar los recursos arqueológicos conocidos o probables. Este análisis tomará en cuenta la zona principal de impacto del proyecto y todas las zonas de impacto o desarrollo secundario. Por ejemplo, áreas de estacionamiento de maquinarias, acceso, lugares cercanos de obtención de relleno, colocación de vergas, conexión a tuberías, líneas eléctricas y demás obras de infraestructura y cualquier terreno que vaya a ser objeto de utilización indirecta o incidental durante la construcción del proyecto. Se presenta una imagen aérea, en este caso tomada de Google Earth, donde se sobreimpuso un DXF, en este caso, también provisto por el proponente. Podemos observar la alineación principal que corre el proyecto en este color carne y adicional a eso observamos a mano izquierda esta área que estoy señalando, que es un área donde se va a extraer relleno, las áreas que se señaló son áreas donde va a depositar relleno. Adicional a eso podemos observar, en este caso, los sitios arqueológicos cercanos, su sola base de datos del Consejo de Arqueología Terrestre, los triángulos para sitios prehispánicos y, en este caso, los círculos para sitios históricos del periodo colonial español. Adicional, podemos observar en el extremo derecho que podemos incluir el norte y la escala en el plano que nos provee Google Earth. Punto número 9. Plano de desarrollo que muestre la topografía actual, los límites del proyecto y los planos de construcción, incluyendo posibles alternativas y modificaciones. Primer ejemplo, también provisto, este es un ejemplo provisto por el proponente. Tenemos un As-Build and Topographic Plan, en el extremo izquierdo abajo está el nombre del plano, observamos el norte y la escala gráfica. Segundo ejemplo, también provisto por el proponente, un proyecto en el municipio de Rincón. Este plano ya por nombre, Survey and Topographic Plan. Podemos observar también el norte y tenemos la escala. Aquí tenemos un tercer ejemplo. Ya este sería un plano del desarrollo propuesto. Proposes General Site Plan. Este sería el del proyecto que les mencioné en Rincón. También podemos observar que se incluye el norte y la escala. Punto número 10, síntesis cronológica y cultural de la actividad humana desde tiempos precolombinos hasta el presente, de la zona donde se encuentra el área de estudio. Punto número 11, análisis de las características ambientales en relación con las posibilidades arqueológicas del área de estudio. Punto número 12, descripción detallada de las condiciones ambientales actuales. El historial de uso de terrenos, las características topográficas, los impactos previos y cualquier otra información pertinente. Punto número 13, que debe contener un informe de fase 1A. Estaba fotografías aéreas antiguas ubicando el área de estudio, por lo menos de tres décadas anteriores, diferentes, anteriores a 1994 y su correspondiente análisis. Mostramos un ejemplo de una fotografía aérea donde se georreferenció un DXF. Vemos aquí la fotografía aérea, esta corresponde al vuelo de Puerto Rico de 1936-1937. Estas fotografías de la costa de Puerto Rico correspondientes a los vuelos del 36-37 del año 50-51 y el año 30-31 están disponibles en el Internet, libre de costo para los investigadores. Las pueden bajar en formato de KML para colocarlas encima del Google Earth o la puede utilizar con un formato de DXF y si va a la página de MiPuerto Rico puede subir el DXF. Aquí tenemos el DXF anterior, aquí georreferenciado y estamos observando la foto aérea correspondiente al año 30-31. Perdón, esta corresponde al año 30-31, también tomada del Internet. Punto número 14, planos, mapas y topográficos antiguos ubicando el área de estudio y su respectivo análisis. Muestro el ejemplo anterior, en este caso observamos el DXF georreferenciado sobre un plano antiguo. En este caso el topográfico corresponde, si no me falla la memoria, a Punta Guayanesa, el topográfico de Punta Guayanesa de 1947. Están pidiendo que se incluya o que mencione el vínculo a donde se encuentra la foto aérea de 1930. Sí, al final de la presentación, disculpen, podré incluir el link en Internet donde se pueden obtener. Disculpen que no los tenga conmigo, pero sí, al final de la presentación, cuando yo la finalice, voy a mi escritorio, busco los dos links y se ponen en el chat para compartirlo. Y adicional a eso también, el link en la página del Servicio Biológico de Estados Unidos, donde pueden descargar los cuadrángulos topográficos. Gracias por la pregunta. Continúo. Tenemos aquí un ejemplo, también utilizamos la página de Google Earth, donde entonces descargamos los cuadrángulos topográficos correspondientes a Guayanilla y encima de él colocamos el KML que nos proporcionó el proponente. Aquí también podemos observar a mano derecha que este producto de Google Earth no, podemos incluir el norte y una escala. Punto número 15, fotografías y dibujos antiguos, si existen y están disponibles, que documenten el área de estudio. En este caso se da un ejemplo de una fotografía aérea tomada por Mosconi en el año de 1914, donde podemos observar el área de Puerta de Tierra. Esta imagen está tomada del Internet. Punto número 15, cualquier otra documentación que vaya, que ayude, perdón, a la construcción histórica del área. En este caso obtuvimos también del Internet, del Cuerpo Militar del Ejército, del Plano Militar de la Isla, Comisión Topográfica de 1889, y itinerario de la Costa de Arecibo a Tillo. También se puede proporcionar, si gustan, dónde está esta información. Entiendo que en la oficina podríamos tener algún CD donde tiene alguno de estos planos. Punto número 17, explicación de las fuentes consultadas y los resultados obtenidos de la investigación documental. La literatura, documentos y los informes arqueológicos relevantes deberán ser comentados. Punto número 18, justificación de la metodología utilizada para la infección preliminar de campo y una evaluación de los resultados obtenidos, las fechas del itinerario de trabajo y los nombres del personal que colaboró en el proyecto. Punto número 20, plano con la descripción de la ruta que se siguió para el reconocimiento preliminar de superficie. Ejemplo número 1, plano tomado de un estudio arqueológico de don Daniel Molina Feal, que en paz descansa para un proyecto en el municipio de Rincón. Podemos observar que este plano tiene el norte, escala gráfica, tiene el proyecto, los recorridos, el proyecto se dividió en tres áreas para los recorridos y las flechas van mostrando el área de los recorridos. Adicional a eso, se señaló las áreas, un área donde se encontraron un depósito de huesos y el área de la ciénega. Segundo ejemplo, tomado de un estudio arqueológico presentado por la arqueóloga Sharon Meléndez. En este caso, se utiliza una foto aérea. En azul observamos el polígono del área, bajo estudio, y en blanco observamos punteados con flechas, que sería el cual van señalando el recorrido. También podemos observar que se incluye el norte y adicional una escala en la foto. Punto número 21, localización de cualquier recurso arqueológico en el plano del proyecto y mapas requeridos. Bien importante, la localización deberá estar georreferenciada con coordenadas. Primer ejemplo. Ejemplo primero, una figura 20, que va por título Detalles del plano, ubicando los pozos. Proyecto entregado a la oficina por el arqueólogo Alberto Maurás. Podemos observar que el plano contiene, en este caso, escala norte. Un índice donde muestra el plano en los pozos positivos y los pozos positivos y pozos negativos. Observamos, el arqueólogo realiza un solo transepto donde marca sus pozos. Lo importante es que lo vamos a ver en el detalle del plano a continuación, donde las pilastras del antiguo puente de ferrocarril son señal... Se le asignan las coordenadas para poderlas ver. Este sería el segundo ejemplo, perdón. Este sería una ampliación del plano anterior, donde podemos observar las pilastras. Una, dos, tres, cuatro pilastras. Y a cada una de ellas se le asignó coordenadas Lambert. Aquí también se incluye la escala y el norte. Punto número 22, análisis y discusión sobre los datos arqueológicos, históricos y medioambientales obtenidos durante la investigación documental y la infección preliminar. Punto número 23, proyección del grado de posibilidades arqueológicas que caracteriza el área de estudio. Las recomendaciones para estudios adicionales a otros niveles o fases deberán estar fundamentadas en dicho análisis. Punto número 24, fotografías a color que documenten la apariencia actual de los terrenos y sus características ambientales, los impactos y modificaciones visibles y cualquier estudio arqueológico localizado. Perdón, cualquier estudio, cualquier recurso arqueológico localizado. Deberá incluirse la fecha, la procedencia, orientación y la escala. Ejemplo de una inspección de campo, también un proyecto de la arqueóloga Sharon Meléndez Ortiz, donde observamos la foto número 2 que lleva por título Vista del camino que cruza la propiedad del sureste a noroeste, mirando hacia el noroeste, izquierda. Vistas de la intersección entre el camino principal y el camino que lleva Punta San Agustín, mirando hacia el sureste derecha. Imagina imágenes adicionales de las vistas generales del proyecto, cada una descrita a la parte de abajo. Aquí tenemos un proyecto o dos imágenes de un proyecto del arqueólogo Roberto Martínez Torres. Hay un corte y el arqueólogo documenta el corte. Observamos que usa una pizarra donde contiene la siguiente información, nombre del proyecto, barrio, pueblo, fase, arqueólogo doctor Roberto Martínez Torres. La fecha, corte número 3 y vemos al norte y se utiliza en este caso una yarda para ayudarnos para ver la escala. Punto número 25. Las fotografías de materiales arqueológicos deberán presentarse agrupadas por tipo y con escala gráfica. Presentamos en este caso una imagen donde observamos fragmentos de cerámica histórica, en este caso, y contiene la escala gráfica. Punto número 26 que debe incluir el estudio arqueológico de PASI 1A. Incluir como apéndice los informes de especialistas de AVER, los historiadores, arquitectos y otros. Punto número 27. Incluir la fecha de registro del consejo para cada sitio arqueológico identificado. Anejo C del reglamento. Este anejo C del reglamento se muestra en una página y una segunda página. Está disponible en la oficina del arqueólogo que no lo tenga. Lo puede solicitar y se le va a enviar, aunque anoche se le debió haber enviado. Fase 1B. Permiso. Artículo 7 del reglamento. Fase 1B. Reconocimiento arqueológico sistemático. Sección 1. Descripción general de la fase 1B. Durante la fase 1B deberán localizarse los recursos arqueológicos que puedan existir bajo la superficie del área de estudio mediante una investigación sistemática de campo, con pozos o trincheras de sondeo. Adicional, esta se debe realizar durante las etapas iniciales de un proyecto de construcción o desarrollo y previo a cualquier movimiento de tierra. Mientras más temprana sea la identificación de recursos arqueológicos en un proyecto, mayores serán las opciones para un rediseño y una adecuada protección de los recursos arqueológicos. Usualmente, la investigación fase 1A se solicita en conjunto con una investigación, perdón, corrido, investigación de fase 1B se solicita en conjunto con una investigación de fase 1A. Sección 2 del artículo 7. Objetivos de la fase 1B. Localizar los recursos arqueológicos previamente identificados en la fase 1A. Descubrir cualquier otro recurso arqueológico que se encuentre bajo la superficie del área de estudio. Realizar el análisis de cualquier material u objeto arqueológico recuperado. Identificar dentro del área de estudio cualquier estructura, edificación, obra de ingeniería, ruina, arte rupestre u otro. Deberá ofrecer recomendaciones para llevar a cabo fases de estudio arqueológico subsiguientes. Sección 5. Contenido, informe y formato del informe de fase 1B. Para cumplir satisfactoriamente con los requisitos básicos de la fase 1B, el investigador principal deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primer requisito. El informe deberá estar redactado preferiblemente en español, aunque se aceptan también en inglés. Punto número 2. Estar impreso en original a color, encuadernado, con copia digital en formato PDF. Punto número 3. Primera página del informe. Página de portada deberá indicar. Nombre del proyecto, fase de estudio, barrio, pueblo, número de casos ante la oficina de gerencia de permisos, agencia o proponente que lo origina, nombre del investigador principal con dirección y compañía o entidad que representa, fecha en que se lo somete, nombre del investigador y su firma, y si el informe es revisado o enmendado, deberá decirlo claramente e incluir la nueva fecha en la portada del informe. El informe fase 1A y 1B, cada uno por separado, deben llevar su página de portada con la información especificada. se entregarán encuadernados por separado. Punto número 4. que debe contener un estudio de fase 1B. Todas las páginas numeradas y un índice de contenido que indique la página de comienzo de cada asunto, de cada asunto tratado, incluyendo bibliografía y apéndice. Punto número 6. Descripción, perdón, número 5. Descripción detallada de la localización y la naturaleza del proyecto de construcción, incluyendo un plano del US Geological Survey por la localización exacta del proyecto, por la forma del terreno ponígono y provista con las coordenadas LAMPES del sistema de posicionamiento global. Estos primeros cinco puntos no se muestran, con la excepción de la portada, imágenes, ya que las presentamos para la fase 1A. El punto número 6, que debe contener un estudio de fase 1B, es el siguiente. Fundamentos para la estrategia seleccionada, la metodología general y variantes, descripción de los procedimientos de campo para realizar las pruebas, condiciones ambientales y visibilidad de la superficie, cortes, áreas expuestas y movimientos previos, localización de brechas y pruebas en mapas del proyecto. Todos los pozos o trincheras deberán estar georreferenciados con coordenadas LAMPES del sistema de posicionamiento global NAT83. Presentamos el primer ejemplo, estudio arqueológico presentado en la oficina, Arqueólogo Aramis Fund, para un proyecto en Canóvaras. En este caso, tenemos un plano, el plano titulado Plano de Recorrido de Superficies, por la ubicación de los pozos de sondeo y tablas de contenido. Podemos observar el plano, una leyenda, los números de los pozos, las coordenadas X y Y. Observamos donde el arqueólogo, tenemos un norte, donde coloca el datum point. Observamos las trincheras, el compañero hace 15 trincheras, las va recorriendo, coloca el número de pozos, aquí está la correspondiente tabla, y adicional el compañero arqueólogo recorre la quebrada, y podemos también observar con las flechas el recorrido de la quebrada. Segundo ejemplo de un plano, donde se muestra la localización de los pozos de prueba, georreferenciado con las coordenadas. Un proyecto del arqueólogo Alberto Maurás, también entregado en la oficina, se utiliza al igual que el anterior, un plano provisto por el proponente, donde se marcan los pozos, cada uno que se fueron realizando, y con la correspondiente tabla. Como podrán observar, tenemos la tabla, y también tiene su leyenda, un norte, y también tiene escala, tiene la escala gráfica. Tercer ejemplo, a ser presentado, en caso de un proyecto del arqueólogo Marisol, Meléndez Maíz. Aquí podemos ver el proyecto para Punta Santiago, también se utiliza el plano provisto por el proponente, en el cual se van colocando los distintos pozos de prueba realizados. Aquí quiero que se fijen en un detalle. Aquí tenemos el detalle. Tenemos la escala al cual estaba el plano originalmente, a mano derecha observamos una leyenda, y entonces, ya que este plano debió haber sido reducido, entonces la arqueóloga coloca la escala en metro, a la cual se fueron haciendo cada uno de estos pozos. Próximo, distancia entre brechas y pozos de sondeo y o trincheras. Debería indicar la distancia que hay entre las brechas y los pozos de sondeo y o trincheras. Deberá justificar la distribución y separación de las brechas y de las pruebas. Justificación para el ancho y profundidad de las pruebas. Deberá indicar el tipo de palas, tamaño de la malla del cernidor u otro equipo utilizado. Deberá contener la descripción y el registro de la estratigrafía natural de las pruebas. Tipo y descripción de suelos, incluyendo profundidad, condición, textura y color. Según la tabla Moncel y las descripciones del soil survey. Deberá indicar al estudio las fechas de trabajo de campo y el nombre del personal que elaboró en el proyecto, al igual que se proveyeron para el estudio de fase 1A. Deberá contener un catálogo o apéndice al final del informe donde se incluya una tabla con la información específica de cada prueba. Se presenta un ejemplo de una de las tablas presentadas, en este caso, del arqueóloga Charon Meléndez. Adicional, el estudio de fase 1A deberá contener planos y dibujos a escala que presenten una escala gráfica y la orientación. Todos los planos deben contener que se vayan a presentar a la gráfica y el norte, como lo hemos visto en los planos anteriores. Cualquier otra información que sea pertinente podrá ser presentada. Fase 1A, Fase, perdón, 1B, para Punto número 7. De localizarse recursos arqueológicos. El informe deberá tener una sección de descripción y análisis preliminar de los hallazgos. El investigador principal deberá ofrecer en esta sección los siguientes datos. Tipo y descripción de los recursos arqueológicos. Localización exacta con coordenadas y localizados en los mapas del proyecto. Cronología estimada. Contexto cultural. Posible uso o función. Tamaño, cantidad y densidad. Grado de integridad. Extensión horizontal y vertical estimada. Potencial científico. Y debe ser localizado en los mapas y planos del proyecto. Se deberán hacer broquis, dibujos y otros. Adicional, se debe llenar la ficha de registro de bienes culturales. Anejo C. Presentamos la ficha nuevamente. Y cualquier, debe contener cualquier otra información que sea pertinente. documentación fotográfica apropiada a color según el tamaño y la complejidad del proyecto de acuerdo al tipo y cantidad de recursos arqueológicos presentes, incluyendo vistas generales del terreno y de los procedimientos del trabajo de campo con el personal laborando. Se presentan vistas, se presenta un ejemplo de vistas generales del terreno. y un segundo ejemplo con otras fotos con el personal laborando. Estas páginas, estas fotos fueron tomadas de un estudio del arqueólogo Charo Meléndez. Punto cada foto deberá contener la información acerca del número de pruebas y escala. Aquí estoy presentando un ejemplo del estudio anterior del doctor Roberto Martínez Torres, donde se incluye una pizarra, nombre del proyecto, barrio, pueblo, fase, en este caso 1B, arqueólogo doctor Roberto Martínez Torres, la fecha, el número de pozos y el norte. También se usa una yarda como forma de medir. Deberá contener los recursos arqueológicos en su contexto mediante fotos. Deberá fotografiar si hay maquinarias, ruinas, estructuras u obras de ingeniería, arte rupestre. Los materiales representativos deberán ser presentados según el tipo y con escala gráfica. Deberá tener fecha, orientación, procedencia y escala en la fotografía y cualquier otro aspecto que considere necesario documentar. 9. De haber informes de especialistas, historiadores, bioarqueólogos, arquitectos y otros, incluirlos como apéndice. Deberá informar el lugar donde serán almacenados los materiales arqueológicos. Deberá presentar un inventario de materiales arqueológicos con número de bolsa y número de caja e indicar el código de rotulación del material arqueológico. Ha llegado el fin de mi presentación. Tan pronto regrese a mi área de trabajo, les enviaré los links para que puedan descargar tanto las fotos aéreas como los cuadrángulos topográficos y donde conseguir también algunos planos. Muchas gracias. Gracias por su atención. Ahora pasamos a la fase dos que va a estar a cargo del arqueólogo Lujoel Pérez Rodríguez. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, buenos días a todos. Soy el arqueólogo Villuel Pérez Rodríguez, trabajo aquí en el programa Arqueología y la Historia y seguimos con un repaso de lo que es el reglamento 89-32 que nos habla de la erradicación y evaluación arqueológica de proyectos de construcción y desarrollo. En este caso me ha tocado la fase dos y vamos allá. La fase dos es una evaluación detallada de los recursos arqueológicos. Esta sección uno del artículo ocho de la fase dos es una descripción general de la mencionada fase dos y ¿qué nos dice? La investigación fase dos consiste en realizar una evaluación y una documentación de los recursos arqueológicos que se encuentren dentro del área de estudio dentro del predio que vamos a trabajar mediante trabajo de campo y análisis de laboratorio. Estas investigaciones deben llevarse a cabo antes de llegar a la etapa de planos finales de construcción. De esta manera se puede incorporar recomendaciones en cuanto a cambio en el diseño del proyecto para evitar efectos adversos. Continuamos. La fase dos requiere diseñar con antelación un plan de trabajo el cual deberá estar preparado por el investigador principal y sometido al programa de arqueología y no historia para su evaluación y aprobación. El investigador principal que realice el plan de trabajo la investigación y firme el informe de fase dos deberá ser un profesional debidamente calificado por el consejo de arqueología terrestre para realizar estas fases de estudios arqueológicos. Terminamos con entonces lo que es la descripción general de un proyecto fase dos ahora vamos a entrar a los objetivos de la fase dos cuáles son esos objetivos evaluar la importancia de todos los recursos arqueológicos identificados en las fases de estudio previa la fase uno uno ve y que puedan ser afectados por el proyecto de construcción o el desarrollo que eventualmente está propuesto definir la extensión vertical y horizontal de los recursos arqueológicos en el área de estudio determinar el grado de integridad de los recursos arqueológicos identificados en esa área de estudio definir de manera clara el efecto que causara el proyecto según diseñado sobre los recursos arqueológicos identificados ofrecer recomendaciones debidamente respaldadas para llevar a cabo estudios posteriores cuando se considere necesario tomé de Marisol Meléndez Maíz 2011 un proyecto arqueológico aquí en el consejo como ella detalla sus objetivos de trabajo que contienen pues desde adecuacidades y finalidades del proyecto como ella lo va a hacer está bien interesante el plan de trabajo que es la sección que le sigue lo que hablamos fueron objetivos pues el plan de trabajo nos va a decir cómo vamos a desarrollar el trabajo que viene a continuación para poder cumplir con los objetivos y las metas de esta fase de estudio el investigador desarrollará un plan de trabajo con los siguientes puntos los antecedentes los objetivos las preguntas de investigación la metodología y los procesos específicos para los componentes de campo ya sea la investigación en base a la excavación y el laboratorio ese plan de trabajo deberá estar especialmente diseñado para el recurso arqueológico que se va a estudiar el mismo deberá tomar en cuenta sus particularidades en relación a la localización tipo tamaño presencia o ausencia de elementos estructurales variedad y densidad de materiales asociados a cualquier y cualquier otra característica sabemos que no todos los sitios son iguales para excavar hay que tener ciertos criterios y una planificación basada a ese sitio para el cual nos han contratado el plan de trabajo debe incluir una descripción del proyecto de construcción o desarrollo una descripción de los trabajos de las fases anteriores fase 1 a 1b y los resultados obtenidos en esa fase una descripción de otros yacimientos arqueológicos cercanos o sitios históricos que pudiesen estar asociados o relacionados a la llaca o bajo estudio objetivos de la investigación nuevamente y la metodología que usted propone para trabajar y excavar y eventualmente trabajar en laboratorio ese plan de trabajo debe incluir un calendario de trabajo que incluya el tiempo que usted estima que va a realizar esos trabajos de campo esa excavación y el análisis de laboratorio debe contener también pues la fecha de entrega de ese informe de fin de campo y el informe final pasamos a la siguiente sección que entonces vendría siendo la investigación de campo o la excavación o las excavaciones dependiendo de su metodología la investigación y documentación de campo requerida en la fase 2 se basará en un resultado de las fases iniciales orientadas hacia las siguientes metas ahorita hablábamos de objetivos ahora estamos hablando de las metas definir el tipo de recurso arqueológico bajo estudio determinar su extensión y sus límites tanto horizontales como verticales establecer sus componentes culturales y una cronología estimada documentar los recursos arqueológicos mediante descripciones fotografías dibujos de elevación planta perfil y otros todos los que usted considere que son necesarios para una documentación completa aquí tengo un ejemplo de un dibujo de uno de los perfiles tomado con mucho respeto del trabajo de norma medida 2014 en Caguas si no me equivoco esta es una imagen de una excavación este es el de plano tomada de Google con sus escalas y sus flechas de norte esa investigación de campo y la documentación requerida en la fase 2 debe documentar entonces también las medidas de esas unidades de amplitud y profundidad si hay materiales de construcción y todo lo que conlleve esa excavación que está dentro de ese estudio ofrecer un modelo de las estructuras internas del recurso y la distribución de sus componentes incluyendo áreas de densidad y zonas de actividad especializada ¿verdad? basureros botelleros demás y cualquier otro elemento que usted considera importante y que se deba documentar evaluar el grado de integridad potencial de su investigación y de los recursos este nivel de estudio de investigación de fase 2 requiere llevar a cabo intervenciones mínimas necesarias para evaluar la importancia de los recursos ya sea por medio de pozos de prueba o de sondeo y o unidades de excavación que le permita obtener un muestra representativo de los materiales arqueológicos el investigador tomará en cuenta el tipo tamaño y complejidad del recurso al momento de establecer la cantidad tamaño y distribución de los pozos u unidades de excavación ya esto está dentro de su metodología además deberán ser objeto de documentación arqueológica los elementos estructurales que se encuentren sobre o bajo la superficie y cualquier otro vestigio identificado o recuperado en el sitio para eso vamos a ver entonces el anejo B que nos explica cómo haremos eso una descripción del hallazgo y sus componentes descripción de los materiales de la materia prima y las técnicas constructivas descripción de la gestión de la iglesia características particulares medidas de sus unidades y excavación años de construcción y demás la lista está aquí se deberá establecer un sistema de coordenadas el cual ubicará todos los pozos de prueba las unidades de excavación y cualquier recurso cultural identificado este sistema podrá utilizarse como base para futuras excavaciones de detectarse la presencia de restos humanos en el campo se deberá consultar a un especialista en el área de la arqueología para llevar a cabo el proceso de definición documentación recuperación y embalaje de dichos materiales aquí pues tenemos un plano con su orientación tiene las alturas las dimensiones tiene las unidades de excavación y los sitios donde hubo actividad humana usted decide dónde va a excavar según lo que usted haya investigado y recibido de las fases anteriores y ahí es un ejemplo de Google Earth ambos ejemplos fueron tomados de Google de Google otro ejemplo más con su escala una leyenda de qué es lo que se está encontrando y una imagen también ambas son tomadas de Google pues de la excavación de unas osamentas y el trato y el futuro embalaje o almacenamiento el análisis de laboratorio que es la fase siguiente a la excavación forma parte integral de un estudio fase 2 deberá incluir un análisis cuantitativo cualitativo y comparativo de todos los materiales arqueológicos excavados por niveles estratos y unidades o cualquier otro criterio que el investigador principal considere útil para la interpretación del mismo de esos hay algo de ese recurso arqueológico luego del análisis de los materiales en el laboratorio se realiza un informe cualitativo y comparativo donde se embolsan los materiales se analizan se estudian materiales como cerámica lípica concha hueso metal vidrio y otros han de ser objetos de análisis general considerando los aspectos tales como materia prima manufactura estilo función y otros por su naturaleza algunos de los materiales requieren de análisis especializado como el estudio de la malacología zooarqueología bioarqueología palinología y otros los cuales deberán realizarse por especialistas estos estudios han de abonar al análisis e interpretación de los recursos arqueológicos bajo estudio o identificados puede que usted en las fases anteriores haya documentado o tenga información de un recurso y en su estudio y en su excavación encuentre cosas adicionales identifique cosas adicionales eso va ahí las muestras provenientes de estratos o elementos culturales particulares han de ser debidamente empaquetadas rotuladas y conservadas los datos resultantes de su análisis se incluirán en el informe cualquier material o objeto arqueológico obtenido durante la fase 2 deberá ser debidamente lavado empaquetado y rotulado y conservado de acuerdo a las normas aceptadas por estos procedimientos según el anejo A para cumplir con esos requisitos básicos el informe debe contener lo siguiente esto ya es el contenido y el formato del informe que usted redacta y entrega aquí en el intítulo deberá redactar preferiblemente el informe en español aunque se aceptó también en inglés debe ser entregado impreso en original a color y debidamente encuadernado con una copia digital en formato pdf en un cd en la primera página del informe que va a ser la portada va a tener esta forma que vamos a ver a continuación en la portada ¿no? en nuestra primera página el nombre del proyecto fase de estudio barrio pueblo sector calle kilómetro número de caso en ocpe agencia o proponente que lo origina nombre del investigador principal con su dirección o la compañía del investigador y su firma fecha en que lo somete y si el informe fue revisado o enmendado pues deberá decirlo informe revisado fecha ese informe debe tener todas las páginas enumeradas y un índice de contenido que indique la página de comienzo de cada asunto y una bibliografía y apéndice incluir una bibliografía actualizada de referencias consultadas y citadas en el texto y apéndice tales como fotografías mapas que son requeridos y el análisis de los materiales de haber un informe de especialistas una descripción detallada de la localización y la naturaleza del proyecto de construcción incluyendo un plano del US Geological Service con una localización exacta del proyecto con la forma del terreno y el polígono donde provee a las coordenadas Lambert del sistema de posicionamiento NAT83 aquí tengo un ejemplo que lo tomé entonces de un ejemplo que hice yo de donde vivo vemos que en ocasiones pues la localización NAT se mueve o está un poquito desfasada en cuanto a lo que vamos a trabajar en esto vemos que el cuadro el recuadro amarillo es la edificación y o el espacio que vamos a trabajar pero entonces lo demás como que se desfasó tiene su escala tiene su flecha norte y en esta plataforma es bastante fácil trabajarla y se puede conseguir pues las coordenadas y demás que nos ayuda para entonces llevarlas a Google Earth en el plano topográfico aunque se ve pequeñito hasta aquí ubicado con su escala y flecha norte para cumplir entonces con el informe de haber un resumen de las investigaciones previas del área de estudio y otras áreas cercanas que pudiesen estar asociadas con el sitio bajo estudio debe tener ese informe en una sección donde describa en detalle la metodología de investigación y técnicas de campo que usted va a utilizar y que eventualmente utilizó que incluya como mínimo la siguiente información la base para la selección de las estrategias de campo justificación para la localización y distribución tamaño y profundidad de todos los pozos o unidades de excavación esto lo tomé de maurás el año es 2014 a Guadilla donde él establece dónde van a ser sus trincheras y unidades de excavación tiene sus flechas tiene las medidas para que conozcamos de cuánto de cuánto estamos hablando en cada unidad o trinchera una sección donde describa en detalle la metodología de investigación y técnicas de campo utilizada que incluya como mínimo la siguiente información metodología y técnicas ejempladas en la excavación descripción de los procedimientos de campo incluyendo tipos de palas tamaño de malla de cernidores y otro equipo utilizado máquina maquinaria equipo que usted necesite para cumplir con el plan de trabajo que ya estableció que se habló al principio una explicación de todas las muestras tomadas en el curso de estudio arqueológico ya sean de tierra carbón metal materiales de construcción cerámica etcétera que esté dentro del recurso que usted está trabajando descripción y registro de las estratigrafías de las pruebas y unidades de excavación permiso incluyendo tipo de suelo según los mapas oficiales de suelo y condiciones de texturas que nos presenta entonces la tabla Monse y el Sol Survey las fechas de trabajo de campo y de laboratorio nombre del personal que laboró en esas distintas etapas del proyecto un análisis cuantitativo y cualitativo de los materiales recuperados que eso va a estar entonces en compás con lo del laboratorio explicar el sistema de clasificación y análisis de los materiales arqueológicos excavados y su significado arqueológico en el contexto del recurso estudiado les puse un ejemplo de una clasificación para que entonces las personas que vengan a consultar esos informes pues conozcan de dónde o cómo rotuló el material la bolsa o el fragmento de cerámica o el elemento que sea nombre de procedencia la unidad nivel de profundidad en centímetros y el y el estrato una sección donde se resuman los hallazgos de trabajo de campo documentación y laboratorios en relación a cada uno de los objetivos y las metas del estudio fase 2 antes señalado una sección donde se planteen las conclusiones de la investigación y las recomendaciones del investigador principal en cuanto al recurso arqueológico y los pasos siguientes cómo se va a preservar conservar la documentación fotográfica debe incluir fotografías a color con la fecha la orientación y la procedencia debe haber una foto de vistas generales del sitio y su entorno aspectos del trabajo de campo incluyendo la metodología y los procedimientos aquí tengo un ejemplo de una foto panorámica de un predio próximo a estudiarse en San Sebastián con su orientación hacia el norte su longitud latitud y dirección exacta la documentación la documentación fotográfica deberá incluir fotografías a color con la fecha y la orientación procedencia pues esas fotos en cuanto a las unidades de prueba y excavación deben tener esa información aquí tenemos un ejemplo también tomado de Google de una unidad con su pizarra que no se puede leer bien se despixeló pero que describe el elemento que se está trabajando con su flecha de norte y su escala se deben fotografiar y documentar de igual manera los perfiles representativos con sus hallazgos in situ y elementos culturales representativos aquí hay un elemento una foto de un perfil representativo donde se ve el cambio en los estratos y un metro y su pizarrita la documentación fotográfica debe también en esa documentación fotográfica debe también haber si lo hay vestigios estructurales de cualquier tipo que ya esa va a ser su documentación materiales arqueológicos representativos deberán presentarse agrupados por tipos y con una escala gráfica aquí tenemos un ejemplo esto fue tomado de Maurás 2014 también estoy seguro continuamos con la documentación fotográfica pues cualquier otra fotografía que se considere necesaria para la más adecuada documentación de los hallazgos recuerde siempre que eso es lo más importante en esto la documentación hay que ir un poco más allá mapas topográficos que ilustren la localización y la extensión de los recursos arqueológicos en relación al diseño del proyecto de construcción muchos de esos mapas y planos los tiene el desarrollador el ingeniero y se los puede proveer un ejemplo entonces de mapas topográficos con el lugar señalado este no se no se desfasó no se quedó ahí y aquí en el circulito naranjadito pues la flecha norte y su escala gráfica entre los mapas y los planos que se sometan con el informe deberá incluirse lo siguiente mapa de suelo del área de estudio esto hay un layer en google earth se puede descargar y ahí le da toda la información esto es un ejemplo de mapas de suelo con su escala y sus y sus explicaciones también tenemos los mapas aquí en la oficina para tomar fotos plano de sistema de coordenadas y localización detallada de todas las pruebas de sondeo y unidades de excavación ahorita les mostré la de maurajen aguadilla plano de la estructura interna del recurso incluyendo la distribución de los elementos estructurales así como sus límites horizontales todos los mapas planos y dibujos deberán ser a escala y contener la escala gráfica y la orientación los dibujos de perfiles representativos y alimentos culturales deben tener pues su escala y su orientación dibujos a escala de estructura edificios construcciones y en obras de ingeniería y demás con escala y orientación la estratigrafía debe estar en cuanto al dibujo se toman fotos y se hacen dibujos en papel milimétrico con su documentación y explicación y sus escalas tenemos un ejemplo aquí también de Norma Medina 2020 en Cagua su dibujo en papel milimétrico perfil sur su escala y su leyenda cualquier otro dibujo necesario que usted considera necesario importante o importante para la mejor documentación de los hallazgos de haber informes de especialistas ya sea historiadores bioarqueólogos arquitectos o arqueólogos malacólogos geólogos etcétera deberá incluirse como apéndices aun cuando parte de la información por ellos provista sea incorporada en el cuerpo del informe en ese caso pues se cita el lugar donde serán almacenados los materiales arqueológicos del resultado de esa excavación o investigación se debe notificar y hacer un inventario de los materiales arqueológicos con número de bolsa y número de caja un ejemplo pues que usé ahorita de un proyecto hipotético en San Sebastián donde pues se segregaron unos solares y el material que salió de la unidad es del nivel 60 centímetros del estrato 3 ese label identifica esos materiales o ese material y hasta ahí está mi parte de la fase 2 gracias y espero que estén bien todos muchas gracias Joel son las 10 y media es hora de que cojamos un receso pero lo que nos falta son es poquita cosa la parte de la parte del la fase 3 y la monitoría quiero hacer hincapié señores mientras más fácil usted le hace el trabajo al evaluador con más rapidez sale importante que nos pasa muchas veces cuando cite algo o alguien en el texto del estudio asegúrese de que también lo incluye en la bibliografía eso es muy importante una de las cosas que tenemos que que aprender muchas veces los arqueólogos es a citar correctamente y no dejar de citar las fuentes que nos dan la información pues vámonos entonces a un receso pero el receso lo vamos a coger largo a la una de la tarde comenzamos con la fase 3 y así y así podemos estar con más con más tranquilidad pueden como se dice digerir lo que han lo que escuchado hasta ahora tengo una dificultad con los correos electrónicos no tengo los correos electrónicos de todos los 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 arqueólogos pero además tengo en la lista de personas asistiendo a este taller a personas que no tengo en la lista de personas calificadas para para la arqueología así que por favor esas personas me pueden enviar un correo eh a n de Nancy n santiago arroba icp punto pr punto g o v y con esto pues eh dejo al al doctor eh crespo para cualquier otra cosa que quiera indicar si es importante recordarles al público que el enlace de la tarde es diferente a este eh que si tienen alguna duda que te escriban eh si tú quieres que pongan en el chat tu correo electrónico yo voy a poner también el mío ok en un momentito y así pueden si tienen dudas le podemos enviar el enlace directo se registra y entra a la una de la tarde déjenme un segundito todas las preguntas que quieran hacer haganlas a través del chat que con mucho gusto se lo vamos a contestar pues yo me me despido hasta la una muchas gracias por por asistir gracias gracias Gracias.